Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una gran noticia, muy importante y bastante satisfactoria, que tiene que ver con la inhabilitación del señor Evo Morales Aiva. Antes de ir con eso, vamos a tocar algo que ya habíamos visto previamente. Recuerdan al ex militar que ayudó a la supuesta pareja de Evo Morales, la Noe, la señorita Noemi, que ya es mayor de edad, que se presume que no lo era cuando empezó una relación sentimental con el señor Evo Morales. El que escapó de Bolivia, el muy cobarde Evo Morales. Este señor fue enviado a Chonchocoro. Este señor fue quien habría ayudado a la señorita Noemi a escapar de Bolivia. Tiene una sentencia de 15 años por violación que debió cumplirse en la cárcel de Yacuiba. Casualmente no está ahí, o por lo menos no lo encontraron ahí. Estaba libre. Curioso cómo se maneja la justicia, o cómo se manejaba la justicia masista, la justicia cuando el gobierno de Evo Morales estaba en el poder. ¿Qué les parece? Este señor también se revela un dato nuevo e interesante. Es que quien contrató a este ex militar habría sido, adivinen qué, alguien de la derecha, Donald Trump. No. Un masista. Más específicamente hablando, un señor diputado masista. El señor es el señor diputado Huaraya del MAS. Este caballero es un diputado del MAS, quien habría sido quien contrató a este ex militar Julio Huaraya, que fue el responsable de la contratación de este ex militar, el señor River Covarrubias, sobre quien pesa una sentencia de 15 años de cárcel por violación. Confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Qué interesante cómo se maneja la justicia masista, o cómo se manejaba la justicia masista. Bien, cambiando de tema. Se revela que Evo Morales, esa absurda y ridícula petición de querer participar en unas elecciones para poder ser senador, fue finalmente denegada. Evo Morales ha sido totalmente inhabilitado. Aún se tiene que mencionar ciertas cuestiones o enviar esa decisión a que se tome en cuenta. Yo espero que ni siquiera se dude, porque fue muy riesgoso el tema de que este señor pueda participar para poder ser senador en Cochabamba, por Cochabamba mejor dicho. Terrible como sus fieles seguidores aún le estaban haciendo los favorcitos al ex dictador Evo Morales y que aún persiste todo ese camino negro como si fuese Alquitrán que dejó podrido el camino por donde pasó este señor. Evo Morales aún le sigue sirviendo, aún hay por ahí ciertos atisbos de quienes le sirven a él y por él viven y por él tienen ese trabajo. Y si no fuera por este gobierno corrupto de 14 años no hubieran obtenido nada de lo que tienen hoy en día estos que aún le besan el trasero a Evo Morales. Entonces, escuchemos el comentario de un abogado que estuvo presente en la decisión de inhabilitar a Evo Morales Ayma. Escuchemos. El doctor Alfredo Jaimes ha votado por su resolución del doctor Alfredo Jaimes indica que no apoya la postura del oso vocal. René Delgado Ecos y más bien apoya el proyecto de resolución emitido por el doctor Herberto Pornier. Por lo tanto, con dos votos a favor y en una en contra, se está negando la tutela que había solicitado el señor Juan Hugo Morales Ayma. ¿Esto qué significa, doctor? ¿A qué se traduce? ¿Que se ha votado en la inhabilitación? Con esta resolución emitida por la Jala Constitucional Segunda, lo que se ha establecido es de que la resolución 10-2020 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral queda vigente y por lo tanto queda inhabilitado el señor Evo Morales. Lo acaban de escuchar, ¿no? Bueno, ese periodista que ha gritado demasiado, me parece, entre todos los periodistas que hablaban y le preguntaban al abogado, cuyo nombre es el abogado Jorge Tamayo, apareció uno que gritaba mucho más que todos. Pero, en fin, finalmente esa es la opinión o el comentario de este abogado que estuvo presente en esa situación. El señor Evo Morales, luego de 23 años, 23 años que ha vivido de la política, que ha estado pendiente o al pendiente de temas electorales, finalmente no va a participar. Por primera vez, luego desde el 1997. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que vamos a estar libres de Evo Morales durante por lo menos 5 años? Yo digo que sí. Ojalá que no exista alguna cláusula o alguna patraña, una patraña de tonalidad azul, ustedes me entienden, con la cual quieran, de nuevo, de manera forzada, como esta gente no entiende, no suele entender cuando la población o los bolivianos le dicen no, recordemos el 21F. Lo van a querer intentar de nuevo, lo van a volver a intentar. Ojalá que no. Pero, por lo menos, por lo menos, mientras tanto, vamos a ver a Evo Morales lloriqueando. ¿De qué manera? Como bien la sabe hacer. Vía Twitter, el señor Evo Morales ha lanzado unas lágrimas de cocodrilo, porque sabemos que este señor no quiere a nadie más que a sí mismo, por su inhabilitación, que según él, muy descarado, le dice inconstitucional e ilegal. Y el señor Evo Morales tuitea lo siguiente, tuitea esto. El señor Evo Morales escupe estas palabras desde lo más negro y profundo de su ser. Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo, pero no podrán proscribir al pueblo. ¿Cómo no? Y el pueblo, señor, según usted, es su masismo, ¿no? Su partido de delincuentes y mentirosos, seguramente, ¿no? Bueno, inconstitucional e ilegal fue negar el hecho de que los bolivianos le dijeron no. Fue inconstitucional e ilegal hacer uso de un poder del Estado y usarlo como si fuera su brazo ejecutor de cumplir deseos mágicos, ¿no? Como si fueran sus padrinos mágicos. Y que le digan a usted que era su derecho humano participar en las elecciones. Puede elegirse o reelegirse cuantas veces le dé la gana, ¿no? Eso fue algo ilegal e inconstitucional. Fue ilegal e inconstitucional su fraude electoral que usted, muy sinvergüenza, no lo quiere aceptar y quiere mentirle al mundo, haciéndoles creer que fue un golpe de Estado cuando lo que en realidad ocurrió es que usted, como es muy cobarde, no quiere hacerse responsable de sus actos y decide escapar del país para no penar con las consecuencias que le tienen que caer tarde o temprano. Por suerte, esta rata enorme, desde su exilio, lo único que nos puede hacer es intentar boicotear la democracia que estamos intentando recuperar y que está costando bastante. Bien. Mientras tanto, el masismo dice, y solo dice porque no lo han demostrado todavía, que van a respetar esta decisión, que no van a tomar otra vía, que la decisión que acabamos de escuchar, que Evo Morales es inhabilitado, va a ser respetada y no van a tomar otra vía, por lo menos es lo que dicen. Yo les creo, claro que no. Inmediatamente vamos a conocer cuáles han sido algunas primeras repercusiones de parte del Movimiento al Socialismo. Este partido asegura que va a respetar la decisión judicial sobre la inhabilitación de Evo Morales y no presentarán más recursos. No, en lo que nosotros quedamos, con el criterio que ha manifestado el propio Evo Morales, nuestro candidato a presidente Luis Ángel Catacora y el partido del Movimiento al Socialismo, que respetamos las decisiones de un órgano independiente como ese órgano judicial. Y es más, como un partido serio, como un partido de Estado, la institucionalidad de estos órganos deben ser. Por lo cual, lo que corresponderá seguramente a futuro es que dentro de las 24 horas remita todos los antecedentes al Tribunal Constitucional de Sucre, bueno, para su revisión correspondiente. El masismo ha demostrado ser moralmente aceptable, ha demostrado tener ética profesional, no, para mí no. El masismo ha demostrado respetar la decisión del pueblo, no, para nada. Sus dirigentes, sus diputados, todos los políticos, o casi todos, y en especial sus más grandes líderes, han demostrado ser moralmente muy poco entablados o muy poco nutridos de esta condición humana que es la moralidad, ¿no? Han demostrado ser completamente perversos, han demostrado no importarle el voto popular, negando y yendo por otra vía, evadiendo el resultado de un referéndum donde votamos todos y no les importó. Y todas sus ratitas, sus más leales sirvientes, que son la área más radical del masismo, han decidido seguirle el juego a su dictador. Y cayeron, y fracasaron. Y ahora este cobarde matoncito viene a decirnos de que la decisión fue política, ilegal e inconstitucional, cuando todo lo que él ha hecho durante toda su repugnante vida es precisamente ilegal, inconstitucional y completamente político. Qué descarados son estos individuos que casi siempre suelen ser socialistas. Pero en fin, última noticia de este video, bastante pues cortito, es la siguiente. La canciller de Bolivia, la señora Karen Longaric, dice lo siguiente. El gobierno argentino quiere influir en nuestras elecciones. Ustedes deben de saber muy bien que hace poco un viceministro de Argentina, el viceministro de Obras Públicas, le rindió cierto tributo a Evo Morales, comprometiéndose con que en Argentina se van a hacer unas elecciones limpias o justas, ¿no? Con quienes están en el poder, tomando en cuenta quienes están en el poder, yo lo dudo completamente. Yo no les creo nada. Ni si se bañan en el día, esa información que si ellos me vienen y me dicen yo me baño dos veces al día, yo no les creo. Yo no les creo. Y es normal creer eso, puesto que su presidente ha demostrado ser muy en exceso, demasiado mentiroso. Y su vicepresidenta, por supuesto, es una delincuente igual de corrupta o peor que Evo Morales Aima. Juan Evo Morales Aima. ¿Qué crees tú? Yo le doy la razón a la señora canciller de Bolivia, porque dice algo que es lógico pensar. Bien, muchas gracias por ver este video. El día de ayer tuve que empezar esta gestión de hacer más videos en un día, pero se me ha complicado. Es algo que tiene que ver con el tema de la salud, ¿no? Disculpen por eso. Muchas gracias a los miembros del canal que están por aquí. A todos ustedes, muchas gracias. El día de mañana vamos a hacer un directo explicándoles un poquito todo lo que ha venido pasando. El por qué no he estado haciendo tantos videos seguidos. Y un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que espero empezarlo por lo menos la siguiente semana o esta, si es que puedo embonar bien los engranes de lo que quiero hacer, ¿no? Si tú quieres ser miembro de este canal, a quienes yo les agradezco en cada video que hago o en casi la totalidad de los videos, hay uno de vez en cuando hay uno en los cuales prefiero no poner este tipo de agradecimiento porque son videos con temas delicados, ¿no? Por ejemplo, creo que el del doctor Urenda ahí no lo hice. Por ejemplo, si tú quieres unirte, hay un botoncito como este que se llama Unirse. Le das clic, eliges la opción que más te guste y serás miembro de este canal. Y yo te lo voy a agradecer ampliamente. Bueno, nos vemos el día de mañana, que también voy a subir un video y vamos a hacer un directo el día de mañana. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en la noche de mañana temprano. Bueno, va a ser temprano, no va a ser muy tarde. Hasta luego, cuídense mucho.